¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo puse más o menos a lo medio Pero al detonar TNT Me dijeron que se cayó el stream Entonces pues tienes que asegurarte De que no pongas la configuración tan alta Sino ponlo a moderado O sea bajito Para que se pueda ver bien Y no se esté trabando Ahora, lo que tenemos que hacer es obviamente Bajar la aplicación de Twitch desde la tienda En la sección de aplicaciones Una vez que la bajen Después de que hayan pues iniciado sesión Van a vincular su cuenta de Twitch a la de Xbox Ya tendríamos que simplemente Elegir el juego el cual vamos a streamar El cual por ejemplo vamos a elegir Black Ops 3 Ahora, una vez que estén aquí adentro Le vamos a dar a doble Vamos a presionar dos veces El botón de guía Para que aparezca la pestaña de De dividir la pantalla A ver que Se me está trabando un poquito Aquí nos vamos a ir a esto Donde dice ajustar aplicación Y vamos a buscar la de Twitch La aplicación de Twitch Aquí la tenemos Ahora, una vez que se cargue Nos va a aparecer la opción de retransmitir Y esa es la que queremos presionar Para que se nos abra Ahora sí que la sección Para empezar a transmitir Las configuraciones Y todo tipo de cosas Una vez que estemos en la sección Para ya retransmitir Nos va a aparecer aquí La vista preliminar De la retransmisión Para ver si se ve con lag Si se ve trabado La resolución Este tipo de cosas Se ve muy chico Pero ahí alcancen a ver Si se ve lento Y cualquier cosa Dependiendo ya Una vez que configuren El título de la transmisión No les recomiendo cambiarlo aquí Sino en la configuración Porque por alguna razón Si cambian aquí No va a aparecer en el stream Tienen que a fuerza Cambiarlo desde la configuración El botón para iniciar La transmisión Pero primero pues vamos a ver La configuración La configuración que yo uso A ver que tenemos aquí Aquí lo primero que nos aparece Pues vendría siendo la Para hacer el 2.0 Para esto ocupan Tener el Kinect Obviamente Si tiene el Kinect Pues ahí se dice Activa el Kinect Para la cámara Sumo automático La posición del 2.0 Y el micrófono Ahora Algo que yo no sabía De esto Es que Además de que Obviamente puedes usar El micrófono Que te viene con el Xbox Ese con el que hablas En los Live Party También Los nuevos controles Que están saliendo No los Elite Controles normales Que vienen con los nuevos Xbox Que están saliendo ahorita Ya vienen con una entradita Al lado donde pones El micrófono del Xbox Vienen una entradita Como que para audífonos Como para los Torlbitch Entonces pues pueden usar Esos también Ya lo probé Y si me funciona El volumen del micrófono Les recomiendo Siempre tenerlo alto Porque a veces Pues el volumen del juego No se balancea bien Pero eso ya es dentro del juego O sea ahí configuran El volumen del juego Pero bueno Yo les recomiendo Tener el volumen del micrófono Siempre alto No lo tengo conectado Pero ahí les va a dar la opción El título de misión Aquí es donde van a cambiar El título que les dije No sé Le pueden poner cualquier título Que ustedes quieran Depende del juego Que van a hacer La calidad Aquí tenemos Haciendo calidad Yo lo tengo abajo Aquí es donde ocurre Entre comillas La magia Porque el Xbox Les permite conseguir Una configuración recomendada Dependiendo del internet Yo les recomiendo Hacer esto primero Conseguir la configuración recomendada Y el Xbox Se las va a dar Entonces Dependiendo de lo que les de Yo les recomiendo Ponerla por ejemplo Si les da Alto Yo les recomiendo Ponerlo en medio O si no en bajo A mi me da muy alto Pero yo lo pongo en bajo Nada más por puro gusto personal Por si acaso Se me cae el stream Se me va con lag Yo siempre lo pongo en bajo Pero ustedes pueden aquí Ponerle como ustedes quieran Bueno como ustedes quieran Ya les digo Si les da alto Pónganlo en medio Si les da en medio Pongo la bajo Y si les pone pues Más arriba Lo pueden poner en alto Bajo su propio riesgo De que les vaya con un poquito de lag Pero bueno Esa es la configuración Que yo uso Lo uso en bajo Ahora el idioma Pues esto casi Pues no importa tanto Obviamente Y hacemos que el stream Pues va a ir en español Si va en inglés Pues va en inglés Y pues no hay muchas realidades Es bastante sencillo Pues nada más Es iniciar el juego Uno puede hacer la transmisión En cualquier momento Una vez que inicie la transmisión Se les va a publicar Si una persona Los tiene favoritos Les va a aparecer Como notificación Que has empezado a transmitir Y bueno como verán Ya comencé a streamear Ahorita lo voy a tener De inmediato Porque si no Me va a mandar un mensaje En twitter Aquí podemos Nada más cambiar El título Y el idioma La calidad Ya no lo podemos cambiar Al volumen del micrófono También Me es bueno Que la vista del 2.0 También Pero con presión La calidad Tendrían que reiniciar El stream Así nada más Presión el botón Y donde dice Toca dos veces El botón de inicio Para cambiar el enfoque Del juego Ahí es donde va a aparecer El chat Les recomiendo así Dejarlo De esta manera Para que pues No tengan que ver Los comentarios A través del teléfono La computadora Y les vaya lento Así pueden ver Los comentarios Y pues el juego Al mismo tiempo Ahora para pausar El stream Por si acaso Dicen no Pues ahorita vengo Voy al baño Voy a buscar algo Para comer O cualquier cosa Simplemente le dan O una vez a la guía O una vez O dos veces a la guía Perdón Así les va a aparecer Pausado Entonces en el stream Les va a aparecer Como que una ventanilla De pausa Para terminar el xbox Ahora No les recomiendo Cerrar esto Porque según yo Les cierra el stream Si no Denle dos veces Si les molesta Denle dos veces Aquí a desajustar Pero no abandonen La aplicación Porque si no Creo que les va a cerrar El stream La verdad Nunca lo he probado Y no lo quiero probar Dije pues nada más Le dan dos veces Tab Y lo vuelven a ajustar Para ya terminar el stream Estoy intentando Hacer lo más específico Posible Disculpen si Añadí detalles Demasiado irrelevantes Pero bueno Vamos a tener transmisión Y creo que eso sería todo Si es todo Ninguna recomendación más Señores Espero que les sirva Espero haberles Resultado la duda Aquellas personas Que pues me preguntaban Y pues si eres nuevo Del canal Espero haberte resultado La duda también Que te pueda Funcionar bastante El stream Es una opción muy buena Porque pues Para configurar algo En OBS O en XSplit Es bastante molesto Entonces es como que Ya tienes la transmisión Aquí Nada más presionas Dos veces el botón Y unas cuantas veces A Y ya Ya tienes la transmisión En tu canal Twitch Bueno señores Eso sería todo Por el video de hoy Gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Nos vemos Tienes la transmisión Tienes la transmisión Tienes la transmisión